Hola, soy Silvina Ibarra y bueno, como le había dicho anteriormente, continuamos con este ciclo de trabajos navideños. También podemos seguir trabajando en familia y la propuesta de hoy es trabajar con stencil. Hay muchas personas que no saben, no lo conocen, a veces me dicen que les pasa pintura. Entonces, mi propuesta de hoy es hacer unas hermosas campanitas para poder colgar en la puerta o donde quiera alguno o para regalar. Bueno, ahora vamos a empezar a trabajar con el stencil. Lo que vamos a hacer es montar bien el stencil en la madera y pegarlo con cinta de papel para que no se mueva. Que si se llega a mover, corremos el riesgo que se deforme el diseño. Entonces, vamos a usar, podemos usar con un pincel o con una muñequita. La muñequita se hace con una esponja, se puede comprar, si no la podemos hacer casera, con un pedazo de goma espuma. Lo que hacemos es tratar de que siempre nos quede redondeado, ¿ven? Así. Entonces, yo puedo trabajar con esta parte y pintar. Por ejemplo, vamos a hacer una campanita rosa. Vamos a cargar, descargamos. Lo importante es esto, no ir con mucha pintura, porque cuando yo pongo mucha pintura en los bordes, se desparrama y se deforma. Y siempre arrancamos del centro, con pequeños golpecitos. Siempre en el centro, ¿por qué? Porque nosotros en el centro, si tenemos cargado la muñequita con pintura, en el centro lo descargamos bastante. Fíjense con qué rápido, yo voy a correr, yo había avanzado un poquito el trabajo. Vamos a levantar a penitas la cinta para que vean cómo va quedando nuestro trabajo. Se alcanza a ver ahí. ¿Ven? Con poca cantidad. Porque el error que cometemos es que queremos poner mucha carga en el pincel o en la esponjita, en lo que sea, mucha carga de color. Y lo que hace es que se deforme toda la parte central de nuestro dibujo. Vamos a usar. Bueno, esto se lava, yo no lo voy a lavar porque es una cuestión de que lo tengo que dejar secar por una cuestión de tiempos. Pero vamos a hacer el moñito. Lo voy a hacer en este caso dorado. Es probable que en los colores metalizados yo le tenga que dar dos manos. Yo puedo hacer, por ejemplo, en el dorado, puedo elegir de ponerle un color de base, un ocre de base. Entonces, con el ocre yo cubro bien la superficie y después le doy como último detalle el dorado que le va a dar ese brillo. El dorado no es tan cubritivo como el rosa. Fíjense que yo a medida que le voy pasando más manos, se va notando cada vez más. Entonces, cuando nosotros terminamos de darle todo el color, vamos a retirar la cinta de papel y vamos a retirar el extenso. Fíjense que es poco la pintura que se pone. ¿Para qué? Para que cuando yo saco no quede corrido el diseño. Si no le pongo mucha pintura, se filtra. Como yo trabajé con esponja, lo que vamos a hacer es vamos a perfeccionar un poquito los bordes. Entonces, vamos a agarrar un pincel. Vamos a trabajar para hacerle un poquito de diseño. Por ejemplo, yo al dorado le voy a poner unas terminaciones con un pobre. Por ejemplo, pueden ser con un marrón, un color tostado. Puedo mezclar chocolate y un poco del cobre para darle un brillo. Y si me gustaría que realce más, que seamos oscuros, vamos a hacer un pequeño esfumado. Entonces, yo emperolijo bordes con poca carga y vamos trabajando, vamos resumiendo el diseño. Siempre es preferible poner poco y agregar que no poner mucho y tener que sacar porque se hace más difícil. Preferible oscurecer y no aclarar. Voy a ver que acá se vaya haciendo más clarito esa sombra que yo le doy. ¿Ven cómo se emprolija? Que al poner tan poca pintura, con el stencil, los bordes quedan un poco marcaditos. Yo puedo hacerlo de un solo lado o puedo hacer de ambos lados de la cinta del moño. Yo voy a hacerlo abajo, pero lo podemos hacer arriba y abajo. Si yo tengo, como en este caso, que había mucha carga en el pincel, lo limpio. Apoyo a penitas y lo voy a limpiar. Para no poner demasiada carga y no se haga demasiado, no tape el color de base. Lo vamos a hacer acá arriba un poquito. Vamos a ver a unas campanitas. Miren cómo cambia y cómo realza la diferencia entre una cinta y otra cuando yo le pongo un poquito de sombra. Ahora vamos a hacer lo mismo en las campanitas. Vamos a venir a la campanita rosa, yo lo voy a hacer con rojo. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacerlo, voy a girar el trabajo, vamos a hacerlo de este lado, que está más desprelijo que acá. Entonces vamos a cubrir, si yo lo quisiera hacer de un solo lado, si yo lo quiero hacer de ambos, no importa el lado que elija. Lo que sí tengo que tener en cuenta es que si yo le voy a hacer la sombra del lado derecho de la campanita, en esta también tiene que ser del lado derecho, para que no quede, que quede algo bien simétrico, que no quede feo. Yo acá lo voy a trabajar así la sombra, porque yo voy a seguir el diseño redondo de la campanita y eso le va a dar volumen, para que no quede algo muy plano. Yo lo trabajo así, como va el diseño, fíjense cómo le da volumen al trabajo. Y parece que la campanita tiene esa forma y está elevada en el diseño. ¿Cómo va quedando? Vamos a hacer un poquito más. Vamos a hacerla acá. Vamos a hacer todo en toda la campana, todo el contorno del lado derecho. Yo elegí el derecho, pero se puede hacer de los dos lados, se puede hacer en el de izquierdo solo. Por ejemplo, si yo quisiera, podría usar el color de base. Vamos a poner la paleta de colores acá, así van viendo. Yo podría usar el color de base, por ejemplo, acá, y lo podría emprellejar con el color de base solamente, si quisiera. Ahora, fíjense, queda muy lindo cuando uno le hace una sombrita con un color más oscuro. Yo en el rosa voy a usar rojo, en el naranja que hice mezclado puedo usar un color marrón, un color tostado, porque yo le puse un poquito de manteca cuando lo pinté, puse naranja con un color manteca para hacerlo más pálido. Al verde le puedo poner negro, ahora vamos a hacer un poquito para que vean. Vamos a hacer así, yo puedo mezclar, o puedo poner, voy a poner marrón, un negro. Mezclar directamente el color, o el color más oscuro, o puedo mezclar el verde que usé de base, mezclarlo con un negro o con amarillo para hacer, si le quisiera dar un poquito de luz, o con negro o marrón, si le quisiera dar un poquito de sombra. Siempre es lindo que el verde, si yo le quiero dar luz, no poner blanco, porque el verde y el blanco no quedan muy lindos, sino que el verde queda más lindo con un amarillo. Y ya podemos armar un verde manzana, un tono muy lindo. Así podemos hacer todo el diseño, en todo el diseño. Yo, bueno, esto lo vamos a dejar acá, después vamos a mostrar el terminado, y yo lo que hice en el terminado, como para que me quede algo más lindo, que no quede tan blanco el fondo, ¿qué hice? Con el color dorado, con el color dorado y un poco de pintura en el pincel, ensucié todos los bordes. Así, así lo podemos ver mejor. En el color dorado, ensucié, sale de un poquito de colorcito. Puedo hacerlo con un poquito de natural, ir mezclando y que vaya ensuciando, como para darle un color que no quede algo tan blanco, tan... tan estático, como para darle un poquito de diseño. Así, y si yo quiero profundizar más el dorado, lo profundiza. Y también lo podemos hacer con la misma técnica que hicimos todo el stencil, con una esponjita. Y así le puedo dar a todos los bordes en dorado, como para darle otro diseño. Este es el trabajo que yo traje terminado, para que vean cómo quedan. Ven, por ejemplo, yo acá le cambié el color de las campanitas, del moño. Esto es el detalle que yo les decía, que queda muy bonito, porque le da otra terminación. Y, como les decía, yo lo protegí con el barniz para artística, ven. Este es un barniz semi-mate, viene semi-mate, brillante y mate. Este es un diseño, así nos puede quedar terminado. Y este que empezamos a trabajar acá, faltan terminando. Yo para mostrarles que pueden, las campanitas, le pueden dar a los moños el color que cada uno desea. Espero que les haya gustado este trabajo y, como les digo siempre, ojalá que ustedes hagan y nos muestren en nuestras redes sociales todos sus trabajos terminados. Ya saben, mi Facebook, Silvina Ibarra, y si no, al WhatsApp del Área de Cultura de la Comuna de Silvina. Muchísimas gracias. 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 Gracias.